...de hacer las cosas distinto y lo único que está haciendo es repitiendo la receta, Ciro. ¿Por qué? Porque ahí están las declaraciones del embajador y las declaraciones de la iglesia, ¿eh? La semana pasada, Ciro, la estrategia es una tragedia, es un fracaso y por supuesto va a seguir siendo un fracaso si tú no les das las condiciones para operar. Tú puedes hacer todas las reformas que quieras. ¿Quieres darle qué? ¿Qué otra facultad quieren más darle a la supersecretaría? Si no le das presupuesto, ¿con qué va a operar? ¿Con qué va a operar la guardia? El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Eden González y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de la 4T. No olviden por favor compartir, suscribirse, activen la campanita y pues compartan en sus redes sociales porque eso ya ha demasiado al canal. Recuerden que ya estamos a casi nada de llegar a los 14 mil suscriptores y pues bueno, justamente pues si les está gustando estos videos pues por favor revienten de likes estos mismos aquí mismo en la cajita de likes y si quieren algo, si quieren decir algo al respecto del tema o algo que me quieran contar pues aquí mismo está la caja de comentarios para que puedan expresarse libremente. Recuerden que este es un pueblo libre y soberano y pues está abierto a pues la libertad de expresión. Y pues bueno, damas y caballeros, ¿qué es lo que tenemos aquí en esos momentos aquí y ahora? Pues resulta que el chayotero se queja de programas sociales mientras Sheinbaum está en el G20. Y pues para ponerles en contexto, resulta que el mismísimo Tabada explota por presupuesto destinado para programas sociales en 2025 que mismo dice el panista Tabada acusó a Morena de comprar al pueblo mexicano con programas sociales debido a la falta de capacidad para atender la inseguridad. Aquí mismo Santiago Tabada Cortina, exabanderado del Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno, crítico que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo haya destinado según el paquete económico 2025 una millonada, dice aquí mismo, a los programas sociales para el siguiente año. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva para el noticiero Radio Fórmula señaló que el gobierno de la presidenta no ha marcado una diferencia al respecto al de Andrés Manuel López Obrador, es decir, que está siguiendo las mismas estrategias que en su momento el tabasqueño empleó. Tras esta situación, según el análisis de Santiago Tabada Cortina, se obtendrán los mismos resultados, los cuales calificó de malos y prueba de ello son los cuestionamientos que recientemente hizo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México y la Iglesia Católica. Aquí mismo dice, Taobada respalda dichos de Ken Salazar y la Iglesia Católica. Y es que hace unos cuantos días el estadounidense sentenció que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos de López Obrador no dio ningún resultado bueno. Horas más tarde, como si de un nado sincronizado se tratara, la Iglesia Católica salió a decir exactamente lo mismo. Ahora, una semana después, Santiago Tabada Cortina trajo a la mesa estas declaraciones subrayando que Claudio Shinbampardo debe destinar más presupuesto a seguridad para que así las dependencias puedan operar de manera eficaz, así como poco a poco terminar con el crimen organizado. De lo contrario, aseveró que podría desencadenarse una crisis. Y aquí mismo cita, ahí están las declaraciones del embajador Ken Salazar y de la Iglesia. La estrategia de seguridad es un fracaso y, por supuesto, va a seguir siendo un fracaso si no se le dan las condiciones para operar. Uno puede hacer todas las reformas que quiera, pero si no se les da presupuesto, ¿con qué va a operar? Y pues justamente dice aquí mismo, Taobada explota por recursos para programas sociales del 2025. Finalmente, Santiago Taobada Cortina explotó contra los programas sociales explicando que Morena solo quiere mantenerlos debido a que solo así justifican las deficiencias que han tenido, tales como la inseguridad en cada rincón del país y las malas condiciones que tienen los rubros de salud y educación que se traducen en pésimas instalaciones de escuelas y hospitales. Y aquí mismo dice, citando, hay un gobierno que da tumbos en economía, da tumbos en seguridad y ahora da un planteamiento sencillo. ¿Quiere seguir endeudando? ¿Quiere mantener sus programas sociales por medio de una reforma fiscal? ¿Van a aumentar los impuestos por los programas? El problema es que la deficiencia de su gobierno lo quieren revolver con dinero, es decir, no dan seguridad a cambio de apoyo. Y pues bueno, damas y caballeros, aquí están las declaraciones justamente del mismísimo pues Taobada que habla de esta situación de pues criticando abiertamente los programas sociales pues realmente se están quedando sin sus privilegios y obviamente tienen que atacar a dónde van sus privilegios ahora que es directamente con los más necesitados como lo sabemos. Y pues bueno, para pegarnos un poquito más el corajito, vamos a ver que él nos lo diga. Vamos a ver qué es lo que realmente es lo que anda diciendo y por qué realmente lo dice. Vamos a visualizarlo. Ver con una definición de un gobierno que tiene hoy la posibilidad de hacer las cosas distinto y lo único que está haciendo es repitiendo la receta, Ciro. ¿Por qué? Porque ahí están, ahí están las declaraciones del embajador y las declaraciones de la iglesia, ¿eh? La semana pasada, Ciro. La estrategia es una tragedia, es un fracaso y por supuesto va a seguir siendo un fracaso si tú no les das las condiciones para operar. Tú puedes hacer todas las reformas que quieras. ¿Quieres darle qué? ¿Qué otra facultad quieren más darle a la supersecretaría? Si no le das presupuesto, ¿con qué va a operar? ¿Con qué va a operar la Guardia Nacional que presume? ¿Es que ahora sí las carreteras y que tenían que pasar un mando militar? ¿Por qué eso era el espíritu de la reforma? Ahí está un recorte importantísimo. Pero lo más grave es, Ciro, un presupuesto que le dice yo gano menos y gasto más. A ver cuánto tiempo dura. La otra vez lo decían en tu programa, Ciro. A ver si no estamos hablando de que la próxima crisis que se viene tiene que ver precisamente con esta tragedia económica de gasto más, gano menos, bajan las calificaciones, hay menos inversión. Pueden estar yendo a Palacio Nacional todos los empresarios de México a tomarse la foto. Ya no comen, creo que, tamales de chipilín. Creo que ya hay otro menú, pero sigue siendo... Ya no les piden 20 millones de pesos. Pues no lo sé, Ciro. A lo mejor sí. No lo sé para qué. Antes se los ponían en público. A lo mejor ahora es en privado. Pero fíjate, dicen que necesita Acapulco y que van a inyectar 10 mil millones de pesos. 10 años va a tardar la recuperación de uno de tus polos turísticos más importantes. El otro lo obtienes incendiado, ya lo decía Manuel en la mañana. Ahí está otra masacre de Más, Ciro. Otro lunes más con otra masacre como la de Cancún. Cuatro muertos. Cuatro muertos. Y aquí en la Ciudad de México, una persona con 30 balazos en su coche, en Iztacalco. Entonces, al final, ¿cómo van a venir las inversiones? Y pues bueno, damas y caballeros, esta es la primera parte de la que se habló acerca de que Taubada simple y sencillamente está lloriqueando por el tema de los dichos de Ken Salazar, la Iglesia Católica, y que habló sobre el presupuesto destinado para los programas sociales. Y esto solamente es la introducción, porque continuó hablando acerca de esta situación, pues justamente criticando directamente los programas sociales. Aquí mismo está el video y vamos a verlo a continuación. ¿Por qué rayos no? El gobierno que da tumbos, Ciro, que da tumbos en economía, que da tumbos en seguridad, que prácticamente lo estamos viendo en un presupuesto en que el planteamiento es muy sencillo. Vamos a seguir endeudando. Y ya lo avisó, conste, porque después se enredan en sus palabras, pero ya lo avisó el coordinador Monreal la semana pasada, que viene una reforma fiscal que van a castigar a quien, Ciro. Pero le dijo la presidenta que no, de inmediato. Porque a él le gana el protagonismo, Ciro, porque le ganó la nota. Pero no tengas duda, van a tener, para mantener y sostener sus programas, para mantener la cantidad de dinero que le están metiendo a muchos de estos rubros, no hay manera, Ciro, de sostenerlo si no hay una reforma fiscal. No hay manera, Ciro. Porque entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? El asunto es... Pero una reforma fiscal es aumento de impuestos. Claro, por supuesto. No le den vueltas. Por supuesto, claro que los van a aumentar. Y por eso, nosotros tenemos que venir a decir aquí, oye, con este presupuesto, mira, si tan solo, Ciro, el tema de Dos Bocas y del Tren Maya se salió de todos los parámetros presupuestales de la primera proyección, de la segunda, de la tercera, ¿y eso qué implica? Porque mucha gente dice, es que ustedes lo que quieren, y es que no se repartan. No. Y hay un planteamiento constitucional sobre ciertos programas sociales. Adelante. El problema es que ahora, toda la deficiencia de su gobierno, lo quieren tapar con dinero. Y decirle, ah, yo te doy muy malos servicios de salud. Toma un programa. Yo te doy el peor servicio educativo, porque no estaría mal meterle una manita de gato a las escuelas públicas de este país, ¿es, Ciro? Oye, yo no te doy seguridad. Porque entonces, pues, ¿para qué te doy seguridad si te estoy dando un apoyo? Ahí están, ahí están los municipios, ahí están las transferencias, pero lamentablemente la gente sigue diciendo lo mismo. No me siento seguro. Este país, las carreteras, los trabajos, los mercados, las zonas en donde hay grandes concentraciones de gente, pues son víctimas de cualquier tipo de delito. Y insisto, dime el Estado que me diga, Ciro. Esto, y como tú bien decías, tenemos, y hay un gran debate siempre en las cifras, te presentan números, la veíamos la semana pasada, estados en cero, en verdad, cuando ves las noticias criminales y de repente dices, ¿y ese ejecutado, y ese muerto, dónde quedó? Y por supuesto, con ese desdén, con esa soberbia, creen que esto les va a durar para siempre, Ciro. Y yo creo que no, ¿eh? Al final lo que está pasando en muchos lugares va a empezar a generar una presión social que no la van a poder detener. Y por eso empecé diciendo, las universidades públicas estatales, Ciro, la UAM, la Universidad Autónoma de Metropolitana, 14% de reducción de presupuesto. Nada más que se les calentó el Twitter, y por eso tuvieron que meterle dinero a la UNAM y al Poli. Pero esa es la realidad. Y pues bueno, aquí mismo tenemos estas declaraciones del señor Taobada. Recordemos que esta persona está sumamente vinculada al antiguo Frente Amplio. Recordemos que anda lloriqueando porque perdió ante la 4T, ¿verdad? Damas, caballeros. Y pues bueno, justamente sobre este tema, pues mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo con la mismísima Claudia Sheinbaum? Pues resulta que estaba encontrándose en esos momentos con personajes en el G20 en Brasil. Porque sí, nuestra presidenta fue a G20. Mientras, Taobada estaba lloriqueando. Y pues bueno, obviamente esa es la diferencia entre alguien que critica y alguien que trabaja. Aquí nuestra presidenta, pues estuvo presente en el G20. Pues aquí tenemos una foto con pues Joe Biden, ¿no? Aquí tenemos otro con pues Justin Trudeau. Pues creo que es Justin Trudeau. Justamente, de hecho hay fotos justamente también con Justin Trudeau. Aquí está la foto oficial en el G20. Y pues bueno, realmente parece que le fue muy bien a nuestra presidenta en el G20 en esta edición. Siendo Brasil en 2024, ¿verdad? Damas, caballeros. Y pues bueno, con esto terminamos. De hecho aquí mismo, aquí dejo un mensaje en la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum. Dice, con el presidente Joseph Biden, hablamos de la buena relación que existe y debe existir entre México y Estados Unidos. Además de la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía. Desde el G20 Brasil 2024, referendamos la amistad entre ambos países. Y pues bueno, justamente con esta bella imagen, pues terminamos este mismo tema. Vamos a ver qué sale en estos mismos días sobre esta clase de chismecitos. Mientras, pues Claudia Sheinbaum está trabajando. Y pues bueno, damas y caballeros, con eso finalizamos el video de estos momentos. No olviden, por favor, suscribirse, denle a likes, revienten aquí la caja de likes. Y pues bueno, si tienen algo que decir, aquí abajo está la caja de comentarios. Y no olviden compartir en sus redes sociales. Eso ha ayudado demasiado al canal. Yo me voy, pero no me voy sin antes. Recordarles, como siempre, que yo soy Edén González. Y esto es su canal de ustedes, para ustedes, la voz de la 4T. Yo me despido por el momento. Adiós. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T.